¡Rica! 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 ¡Fuelo! ¡En la pista! En latichos volados, todos bajaron bailando Y uno gozaba arrastrando, un güiro, ¡teneviso! Así llegaron ya, y llegaron bailando, ¡Rica! 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 Así llaman el bar, ¡Ca! 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 Y un marciano llegaron ya, y llegaron bailando, ¡Rica! 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 Así llaman el bar, ¡Ca! 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 Las marcianas muy bonitas, en trajes de bandoleta, giraban en mis piruetas, al ritmo de ¡Rica! ¡Ca! 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 ¡